La importancia es escuchar realmente a todos los ciudadanos que opinan de la ley estatutaria, de las opiniones que tienen sobre la nueva ley de educación superior y específicamente aquí, en este foro que se hizo hoy aquí en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde la mayoría de personas quieren opinar sobre el tema de educación superior. La importancia de la ley estatutaria es una ley que regula como el marco epistemológico y todo el marco conceptual de lo que debe ser la educación como un derecho fundamental para todos los ciudadanos colombianos. Colombia, potencia de la vida.